Después de una gira larga por Montería, me presenté a Cartagena una atardecida y a Boca Grande llegué cuando el sol moría y me puse a contemplar sus playas bonitas. Entonces se entusiasmó la memoria mía al verme enfrente a sus aguas tan azulitas. Apuesto a que nadie duda ni desconoce cuando un ser humano siente satisfacción. Mirar desde lejos a aquel bonito horizonte y ver el instante cuando se oculta el sol. Y ver cuando ya se está acercando la noche y así es como nace una bonita canción. Con ese sonrojizo que me mata, con ese mar inmenso que me inspira. Con esas playas llenas de muchachas que me hacen recordar a mi guajira. Y como si tuviera un desengaño, porque una decepción tan amorosa. En esa bella tarde de verano miraba a Cartagena más hermosa. Y me paré en la playa y me senté en la arena. Con los ojitos tristes y la mirada larga. Que tarde este verano tiene Cartagena. Con los ojitos tristes y la mirada larga. Con los ojitos tristes y la mirada larga. Cuando yo veo a ese sol que se está escondiendo. Y detrás de mí se está acercando la luna. Si me pongo a recorrer todo el mundo entero. Quizás no encuentre una tarde como la tuya. Mejor yo fuera pintor y no acordeonero. Para pintar los detalles de tu hermosura. Con ese sonrojizo que me mata. Con ese mar inmenso que me inspira. Con esas playas llenas de muchachas. Que me hacen recordar a mi guajira. Y como si tuviera un desengaño. Porque una decepción tan amorosa. En esa bella tarde de verano. Miraba Cartagena más hermosa. Y me paré en la playa. Y me senté en la arena. Con los ojitos tristes y la mirada larga. Que tarde este verano tiene Cartagena. Con los ojitos tristes y la mirada larga. Que tarde este verano tiene Cartagena.